Estadísticas e histograma de Excel versus gráfico de barras, prepárese respirando profundamente, manteniéndolo durante 10 segundos y prepárese para una exhalación suave y relajante. Ahí estamos en Excel. Si no tiene acceso a este libro, está bien porque básicamente lo construiremos a partir de una hoja de cálculo en blanco. Y, por lo tanto, podría comenzar con una hoja de trabajo en blanco. Si tiene acceso a este libro de trabajo, entonces hay tres pestañas debajo del ejemplo, práctica y ejemplo en blanco, en esencia, la pestaña práctica clave de respuesta que tiene ventas preformateadas. Para que pueda concentrarse en el corazón del problema de práctica, la pestaña en blanco donde trabajaremos, solo tendremos el conjunto de datos. Así que podemos practicar el formato en Excel a medida que trabajamos en el problema de práctica. Vayamos a la pestaña de ejemplo para tener una idea de cuál será el resultado final. Vamos a tomar nuestros datos, vamos a ordenar nuestros datos para calcular el promedio y la mediana. Pero nuestro enfoque principal es observar las diferencias entre un histograma que crearemos a partir de los datos y un gráfico de barras que crearemos a partir de los datos. Ahora esas dos cosas se ven muy similares, pero hay diferencias en cómo funcionarán, y en realidad podemos crear, en esencia, un histograma a partir del gráfico de barras. Así que permítanme darles una idea de lo que quiero decir aquí. Si vamos a la pestaña Insertar en la parte superior, y vamos al grupo gráficos, entonces la mayoría de las veces, lo primero que viene a la mente de las personas cuando piensan en gráficos son los clásicos gráficos de barras aquí. Pero el histograma aquí se ve similar, pero es diferente. Así que pensaremos cuáles son las diferencias entre un histograma y un gráfico de barras, y pensaremos en cómo podemos usar básicamente gráficos de barras para crear un histograma que puede tener sus propios usos de vez en cuando, y también nos dará una idea de las similitudes entre el histograma y los gráficos de barras. Así que volvamos a nuestra pestaña en blanco. Ahora, si no tiene su conjunto de datos aquí, puede copiar este conjunto de datos si solo desea escribirlo, o puede crear su propio conjunto de datos utilizando algunos de los métodos de los que hablamos en una presentación anterior. La mayoría de estos datos están más o menos a su alrededor, estamos imaginando salarios aquí. Así que es alrededor de 65.000 a como 80.000 es el conjunto de datos y tiene una forma que es un poco, ya sabes, va o curvada o una especie de forma. Ese es el concepto general. Entonces, si desea armar un conjunto de datos, algo así, puede practicar con eso o puede usar este conjunto de datos. Así que voy a empezar formateando toda la hoja como lo hago cada vez porque todo lo que tenemos son datos, no he formateado la hoja. Así que voy a poner mi cursor en el triángulo de arriba, hacer clic derecho en el área seleccionada, voy a formatear la hoja para mi formato subrayado. Que me gusta estar en moneda, números negativos, entre corchetes y rojo, sin signo de dólar. No necesito los decimales en este momento. Debido a que estos son, estos son números redondeados, y los decimales no van a ser relevantes para mí. Así que voy a quitar los decimales. Y luego bien, ahora puedo formatear las celdas, tienen una coma, y si parecen un formato numérico, ese será mi formato de referencia. También seleccionaré todo, iré a la pestaña inicio, grupo fuente, y lo pondré en negrita. Y porque creo que eso destaca un poco más por las presentaciones. Presentaciones. Y puede que también te guste eso, aunque si haces que todo sea audaz, entonces hacer que una cosa individual sea audaz, no tiene el mismo tipo de efecto. Pero luego podemos obtener un control de retención hacia abajo y desplazarnos. Así que ahora estoy haciendo suma en los datos. Actualmente estoy en el 250%. Muy bien, lo primero que quiero hacer es ordenar mis datos. Así que quiero poner una fila por encima de esto. Así que puedo ponerle un encabezado y simplemente llamar los salarios, me imagino que estos son datos relacionados con los salarios, podría hacerlo seleccionando toda la fila, que es más fácil que seleccionar una celda e insertarla encima debido al hecho de que no hay nada en el lado derecho, eso se va a estropear. Si agrego una fila entera y guarda un clic derecho. Entonces, si hago clic en el de aquí, y luego selecciono toda la fila, hago clic derecho e inserto, no tengo que decirle a Excel, oye, mueve la celda hacia abajo, esa es la única opción que tiene es moverla hacia abajo. A la derecha no puede moverlo hacia arriba porque iría a la derecha siempre se moverá hacia abajo y toda la fila. Bien, entonces vamos a decir que estos son los salarios. Y ahí tenemos que los centraré, la alineación de nuestra ciudad natal, y centraré ese centro en uno de este centro. Y luego voy a convertirlo en una tabla, que es lo que normalmente hago, me siento más cómodo cuando los datos están en un formato de tabla. Así que voy a poner mi cursor en cualquier parte de los datos porque no hay celdas en blanco, puedo ponerlo en cualquier parte de los datos. Y cuando voy a la pestaña insertar arriba, las tablas se agrupan y luego a la tabla. Supondrá que quiero toda la mesa y puedes verlo por las hormigas bailarinas por allí que está escogiendo las mesas que queremos. Así que ahí está. Y ahora podemos ordenar los datos. Y así puedo presionar el menú desplegable en la parte superior y posiblemente ordenar, ordenar de la Z a la A, o de la A a la Z la lista ordenada de la A a la Z. Así que el punto más bajo es 55, que hablamos, miramos esto la última vez, el punto más grande está en 84 mil. Si quisiera calcular el promedio y la mediana, voy a hacer esta columna más corta. Observe que cada vez que creo una tabla, si quiero calcular el promedio en los medios en función de esos datos, no voy a comenzar a escribir al lado de la tabla, porque no quiero que nada toque realmente la tabla, porque Excel podría confundirse con que eso es parte de una tabla. Así que tradicionalmente, lo que quieres hacer es poner una columna delgada. Así que haré una B delgada, para poder decirle a Excel, Oye, estas cosas son diferentes, manténlas separadas. Es como las verduras y las papas en el plato, no quieres que no me gusten todas juntas. Y así es como Excel es también. Así que voy a decir que esto va a ser el medio. Y el AV o digamos o el promedio. Así que recuerde, hay un par de maneras diferentes en que podemos calcular esto correctamente. Podemos usar la función del método de función, que es el promedio, usa un cálculo promedio, por lo que es igual al promedio. Así que simplemente hacemos doble clic en la función, tiene un signo igual la función y luego los corchetes y el argumento abajo. Y simplemente seleccionamos el campo. Ahora, la forma más fácil de hacerlo es poner el cursor aquí control, mayús, flecha abajo. Y ahora podría presionar enter, porque eso me llevará de vuelta a la cima. Pero si quiero verificar la fórmula, puedo verla en la barra de fórmulas allí mismo. Y puedo mantener control y backspace, lo que me lleva de vuelta a la cima. Así que ahora puedo ver la fórmula aquí. Ahora, técnicamente, debería cerrarlo control 0, pero no tengo que hacerlo, si no tengo ese último corchete, y presiono enter, Excel es lo suficientemente bueno como para no enojarse conmigo ni nada, por lo general. Así que va a decir entrar, ahí está. Ahora también puedo hacer ese promedio, si recalculamos el promedio, podríamos decir, está bien, el promedio va a ser el, 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 digamos, el método manual, manual. Digamos que sumamos todo el conjunto de datos, la famosa función es igual a su m, Chef 9, estoy usando las pulsaciones de teclas. Ahora, voy a usar el teclado ahora para hacer esto, porque esta es una fórmula familiar izquierda, 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 arriba, 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 noten que no estoy usando el mouse en absoluto, porque estoy tratando de ser super nerd, genial. Y luego control mayús hacia abajo. Así que ahora lo he resumido, ahora podría presionar enter, puedo ver la fórmula arriba. Y si quiero verlo en la celda, puedo decir control, backspace, ahí está, tampoco necesito cerrar este, así que solo voy a presionar enter, no resume. Y luego quiero contar. Así que sé que puedo hacerlo de esta manera. Podría decir, bueno, esto es 2. Y esto baja a 251. Así como, tan 52. Así que pensaría que 51 sería el conteo. Pero también puedo usar la función de recuento, que es igual al recuento. Así que ahí está nuestra función de conteo. Una vez más, puedo poner mi cursor aquí con las flechas, control, Chef flecha hacia abajo, y luego ahí está, en la barra de fórmulas, podría presionar enter, pero voy a presionar control, retroceso y entrar. Y luego dividir. Así que divide, divide. Eso no está bien escrito, sé que es igual, arriba, arriba. Así que ahora solo estoy usando las pulsaciones de teclas nuevamente. Así que quiero tomar, quiero sobresalir, tomaré lo que está en la celda de 5, que es de, 5, dividido por barra arriba una vez, fíjate que tuve que golpear hacia arriba no hacia abajo, no va a sobresalir. No va a comenzar desde la última celda en la que estuve, va a volver a la fórmula. Así que tome lo que estaba en la celda de 5 dividido por lo que está en la celda de, 6, y entre. Y ahí está nuestro promedio. Así que digamos, hagamos esta pestaña inicio con sangría, sangría de alineación. Y puedo sangrar estos de nuevo, sangrar. Y llamemos a esto el promedio. No diré dividir y poner la función allí. Solo diremos promedio, y luego la mediana será que podemos usar la función para la mediana, igual a la mayoría de la gente que solo usa la mediana. También podrías usar cuartil, pero solo usas la función mediana. Y lo mismo, voy a ir aquí y decir está bien, control, shift down. Y luego control, retroceso y entrar. Así que ahí está en el método manual, manual del hombre este método, solo puedo decir que es, es el que está en el medio, ¿verdad? Si conté todos estos, y luego elegí el que está en el medio, 70.009 está en el medio, ¿verdad? Así que justo ahí. Entonces, si yo, si cuento los unos, ya sabes, debajo y por encima de él, llego a 25 debajo de él, y 25 por encima, correcto, así que está en el medio. Así que eso sería solo elegir, elegir el que está en el medio, al igual que Rocky lo hace cuando está en una pelea, y ve a tres de ellos por ahí, luego al igual que el suyo, dijo Mickey, golpea al que está en el medio. En cualquier caso, no sé, Rocky, ya nadie conoce Rocky, ¿de qué estás hablando? Sigamos adelante y hagamos que esto sea azul. Vayamos al grupo fuente de la pestaña inicio, uso este azul aquí abajo, si no tienes ese azul, puedes ir a los más colores y usar este azul, y ahí mismo. Yo uso ese Excel, es divertido el tipo que solía usar ese grupo de fuentes de la pestaña de inicio, voy a poner bordes alrededor, bordes a su alrededor. Y luego hagamos un poco más bien, vamos a mantenerlo así. Muy bien, amor. Ahora hagamos un histograma, a partir de estos datos, haremos un histograma a partir de ellos, lo cual es fácil de hacer, podemos seleccionar todo el conjunto de datos, una forma de hacerlo es seleccionando como, donde tiene la flecha hacia abajo, que solo muestra los datos y los encabezados. Y entonces voy a recoger eso. Y voy a ir a la pestaña insertar, y luego al grupo de gráficos. Y no estoy haciendo el gráfico de barras, sino un histograma. Así que seleccionaré el histograma, ahí está nuestro histograma estándar, así que pon eso en juego. Y estoy manteniendo el control desplazándome un poco hacia abajo. Así que podemos ver el histograma completo. Así que ahí lo tenemos. Bien, así que voy a eliminar esta cosa arriba. Así que vamos a eliminar eso. Oh, no todo, deshacer control Z, o deshacer, solo quiero que el título desaparezca. Muy bien, y luego presionaré el botón más. Y luego queremos ver los conjuntos de datos de acceso, una forma más fácil de hacerlo posiblemente sea simplemente hacer doble clic en este elemento aquí abajo. Así que quiero ver estos cubos que hizo. Así que hizo estos cubos, y luego puso la información que aterriza entre estos cubos. Ahora quiero ir al tamaño de la papelera de aquí. Y voy a poner mi propio tamaño de contenedor, que es 2000. Digamos que los cubos, el tamaño del contenedor es 2000. Y obtenemos algo que se ve así. Entonces, ¿qué está haciendo el histograma? Está diciendo, oye, mira, todo lo que está entre 55 y 57 mil, voy a contar esos. ¿Cuántos hay? Y poner esa cantidad aquí, uno en este caso. Y luego todo aquí de 67 a 69 mil. Contaron y pusieron aquí parece alrededor de 7, ¿cierto? Y podría poner los números aquí. Pongamos los números aquí. Y creo que la forma más fácil de hacerlo es hacer clic derecho en los datos aquí mismo. Vamos a seleccionar los datos y dice aquí, agregar etiquetas de datos. Así que voy a agregar las etiquetas de datos. Y están las etiquetas de datos. Si selecciono las etiquetas de datos, podemos ir a la pestaña Insertar o Inicio, Fuente y Envalentonarlas. Podemos hacerlas más grandes si así lo deseamos. Así que ahora tenemos nuestras etiquetas de datos. Así que aquí tenemos 7 que caen en este cubo, 19 que caen en este cubo, 15 que cayó en este cubo, y así sucesivamente. Así que obviamente podemos cambiar el tamaño de los cubos. Y veremos más sobre eso en futuras presentaciones. Pero ahora mismo podemos decir bien, bueno, ¿qué pasaría si hiciera una barra, un gráfico de barras? Ahora, si inserto un gráfico de barras, y solo uso estos datos, como si solo digo, tome estos datos y haga un gráfico de barras. Así que ahora voy a ir a los gráficos de pestañas Insertar y hacer un gráfico de barras de él solo uno estándar. Eso no es tan útil, ¿verdad? Porque lo que está haciendo es que está tomando su propio número establecido aquí. Y decir cuántos, ¿cuántos? ¿Cuántos caen en eso? Pero el problema es que tenemos unos datos más matizados. Así que es por eso que necesitamos los cubos, ¿verdad? Es por eso que necesitamos estos cubos. Entonces, lo que el histograma está haciendo es clasificar bien los datos en cubos. Pero podríamos hacerlo nosotros mismos. Y hay un par de maneras en que podríamos hacer esto. Podrías usar como un histograma, o puedes usar una matriz y el final los dos. Así que trataré de mostrar ambos métodos, lo de la matriz va a ser algo más fácil de hacer. Pero creo que es más fácil ver lo que está pasando si usamos algo así como el método de fórmula primero. Así que digamos que vamos a decir que me gustaría poner mis cubos en su lugar entre 55,000 y 57,000. Estoy organizando mis cubos entre lo bajo y lo alto. Y voy a hacer que todos mis cubos aumenten como lo hicimos en la cima para el año 2000. Así que esto va a ser esto, más 2000. Y esto va a ser esto, más 2000. Así que estamos nombrando el tamaño del cubo. Ahora que tengo estas dos celdas aquí, puedo copiarlas para obtener todos mis cubos. Así que voy a poner mi cursor aquí, voy a seleccionar estos dos, voy a poner mi cursor en el controlador de relleno, y vamos a arrastrar eso hacia abajo. Hasta que lleguemos a 77, tenemos que llegar a 85, creo, lo maneja arrastrándolo hacia abajo 83, una vez más, a 85. Así que no voy a usar una especie de fórmula elegante. Así que puedo juntar estas dos cosas con una carrera entre ellas, para que pueda obtener una etiqueta para nuestro gráfico de barras que se vea así. Ahora, este es el tipo de cosas que funcionan bastante bien, cuando trabajas con texto. Entonces, por ejemplo, voy a decir que esto es igual, y luego voy a señalar esta celda. Entonces, que hay en C17, C17. Pero no quiero agregarlo a otra cosa ni nada de eso, voy a golpear un espacio, y voy a presionar control. Y, entonces, voy a decir y, y luego quiero poner texto en él. Entonces, cuando quiero poner texto real en él, tengo que decirle a Excel que, que es un elemento de texto poniendo comillas alrededor del texto. Así que voy a decir, Chef, voy a poner comillas, y luego voy a poner un guión, eso es lo que el texto que quiero, y luego cerraré las citas. Entonces, ¿qué pasaría si solo lo dejara así, pondría los 55,000? Y luego agregaría ese guión como un elemento de texto para ello. Y luego voy a decir espacio y otro final. Y luego también quiero esto aquí también. Así que ahora va a reunir lo que hay en la celda C17. Y este texto entre comillas de un guión y luego lo que está en la celda 50 en la celda de 17. Así que si digo entrar, ahí lo tenemos. Ahora, si eso es demasiado tedioso para hacerlo, y no quieres hacerlo de esa manera, entonces podrías escribirlo allí. Y, podrías decir, si no lo haces, si no quieres tener una función, no tienes que comenzar con una función 57,000 dash 59,000. Pero luego, por supuesto, tienes que escribirlo, bajando. Entonces, lo bueno de una función como esta es que luego puedes agarrarla en el controlador de relleno y arrastrarla hacia abajo. Bien, ahora tengo mis etiquetas de datos. Y de nuevo, voy a usar una fórmula algo elegante, dos cuentas, y trataré de decir que quiero recoger de este conjunto de datos, lo que está entre los 55,000 y los 57,000. Así que para hacer eso, voy a usar una fórmula bastante elegante aquí. Entonces, antes de comenzar la fórmula, tenga en cuenta que tenemos un pequeño problema si tenemos un número que cae justo en la línea. Entonces, por ejemplo, si miramos este primer cubo, estamos incluyendo todo de 55,000 a 57,000. Luego todo de 57,000 a 59,000, 59,000 a 61,000. Pero, y si, por ejemplo, el número es exactamente 59,000, ¿lo incluimos en este cubo? ¿Cubo? ¿O lo incluimos en el cubo de abajo? Ahora la regla general es que lo incluiríamos en el cubo anterior. Y entonces el cubo de abajo no tendría nada que sea 59,000. Exactamente. Pero todo lo que sea mayor que 59,000, hasta e incluyendo los 61,000. Ahora, eso también lleva a un pequeño problema en esta primera línea aquí mismo porque esos 55,000, queremos que en este primer cubo se incluya lo que hay en los 59,000, los 55,000. Porque queremos que caigan en ese primer cubo, y tenemos uno que cae justo allí. Así que podría hacer esto un poco más bajo, podría hacer esto 49,000. Para que pueda recoger todo lo que sabes, de 49,000 y arriba, que es un poco diferente a nuestro histograma de aquí. Pero eso es lo que voy a recoger para que podamos tener la misma fórmula hasta el final. Muy bien, ahora haremos nuestro cálculo. Esto va a ser igual a que vamos a usar nuestro conteo si el cálculo, pero no el normal que vimos la última vez. En cambio, cuéntelo si, porque vamos a tener múltiples criterios, el criterio es que tiene que ser mayor que la primera área 49,000 en este caso, y luego menor o igual a los criterios principales, los 57,000. Así que voy a decir contar sí. Y, entonces, aquí está nuestra fórmula. Aquí está el primer argumento en la fórmula, por lo que necesito el rango de criterios. Voy a desplazarme hacia arriba, voy a poner mi cursor en la pequeña flecha para poder configurar las hormigas danzantes desplegables alrededor de los datos. Desplazándome hacia abajo, puedo ver la fórmula aquí, puedo ver la fórmula de arriba hacia arriba, para llegar al segundo argumento, selecciono una coma, coma. Así que ahora mi argumento número 2, que es el criterio real. Entonces, si iba a poner un criterio, que era como un número, entonces puedo referirme a la celda. Pero necesito un criterio más complejo, porque necesito que sea mayor que los 49.000. Y eso significa que estoy ingresando texto. Así que voy a tener que poner corchetes alrededor de los corchetes mayores o comillas, quiero decir, alrededor del mayor que, y luego tengo que conectar eso a este número. Así que tengo que usar un extremo para hacer eso, y luego recoger los 49.000. Y ese va a ser nuestro primer argumento, tiene que ser mayor que los 49.000. Fíjate, si acabo de presionar Enter, allí mismo, si detengo mi fórmula allí mismo y entro, estoy en 51 artículos, lo que parece razonable. Hagamos doble clic en el de nuevo y continuemos con el argumento. Así que voy a ir al final de este argumento de nuevo y añadir otro criterio. Así que voy a decir coma, el rango de criterios, tengo que seleccionar el rango nuevamente, desplazándome hacia arriba poniendo mi cursor en la A donde tengo una flecha bailando y rodeando los datos, coma. Me lleva al siguiente argumento, que es el criterio, y quiero que sea menor o igual a los 57.000. Así que tengo que poner las comillas porque voy a poner una especie de texto aquí, y tengo que poner el menor que primero y luego el igual a si menos que y luego el igual menor o igual a, y luego en las comillas. Y necesito unir eso con un final. Así que vamos a decir y, y luego voy a elegir la segunda celda 57.000. Y ahí está nuestro segundo argumento, voy a cerrar el cambio cero de los corchetes, cerrándolo. Así que es una especie de fórmula larga. Pero ahí lo tenemos, ahora recoge uno, lo cual tiene sentido, cierto, porque solo tenemos esos 55.000. Entonces puedo seleccionar eso. Y debería poder copiarlo, copiarlo una vez, llenar el mango, copiarlo y ver si eso recoge el segundo de la misma manera. Observe que hay un pequeño problema aquí, espere un segundo, voy a voy a presionar Enter. Ahora que arruiné mi segundo rango, voy a comenzar este en 57.000. Así que ahora este, este primero estaba en 49, el segundo en 57, y luego estamos separados por 2000. Así que ahora está recogiendo cero, lo que se relaciona con nuestros números anteriores. Vamos a copiarlo. Voy a poner el cursor en el controlador de relleno y copiarlo. Y ahora tenemos 19 en este cubo, correcto, que es 19 en este cubo 69 a 71. Y los 7 en este cubo. Así que eso se ve bien, correcto. Así que ahora puedo usar mi gráfico de barras. Así que ahora puedo seleccionar estos elementos. Y puedo decir que voy a insertar un gráfico de barras, que básicamente construirá un histograma, porque he creado mis propios cubos. Así que voy a ir a la parte superior de Insertar. Después de haber seleccionado esas dos filas o columnas, y luego los cuadros y gráficos y en lugar de un histograma, esta vez, haremos solo un gráfico de barras normal. Así que haremos el gráfico de barras, voy a tirar de esto hacia un lado, así que lo tenemos aquí. Y pongámoslos uno encima del otro. Así que traeré esto un poco. Así que hay uno encima del otro. Y luego voy a eliminar el título. Y veamos si puedo hacer clic en este clic derecho y decir si puedo agregar etiquetas de datos, agregar etiquetas de datos. Así que ahí lo tenemos. Así que ahí está nuestro concepto general con él. Así que ahora tenemos el 719 15 7, 1 y 1 17, 19 15 7, 1 y 1. Y entonces pueden ver, ya saben, 3, así que espero que eso les dé una idea de cómo pueden construir su propio tipo de histograma a partir del gráfico de barras. Ahora tenga en cuenta que eso puede ser realmente útil, porque si tiene un gráfico de barras como este, puede agregar un segundo conjunto de datos un poco más fácilmente que posiblemente el histograma para que pueda comparar dos tipos de formas de los datos en el mismo gráfico de barras. Ahora también tenga en cuenta que el gráfico de barras tiene características similares sobre cómo lidiar con él. Entonces, si hago doble clic en estas barras, por ejemplo, a veces podrías pensar que el histograma tiene algunas barras más anchas, ¿verdad? Así que puedes hacer doble clic en esto, estoy en estos bares de aquí. Y puedo decir que si quiero, sabes hacerlos más delgados, o quiero cerrar el ancho entre ellos, así que ahora lo tengo, ya sabes, casi tocándose, ¿verdad? Así que tienes algo así que pero eso podría darte un más de un histograma, como la sensación, si disminuyes la brecha entre algunos de estos, hazlo de esta manera. Así que pude verlo gradualmente. Así que ahí vamos algo así. Muy bien, y así que eso es lo general. Así que esa es la idea general. Y eso puede ser una herramienta útil. Ahora, antes de concluir esto, solo quiero señalar que puedes, este es un proceso algo tedioso, si usas la otra función, que es como un tipo más nuevo de función, es menos intuitiva para mí, pero más rápida. Una vez que la entiendes, entonces puedes llegar a estos datos un poco más rápido. Y podrías construir este formato un poco más rápido, lo que sería útil nuevamente, si quisieras poner dos de estos uno encima del otro, por ejemplo. Entonces, para hacer eso, solo vamos a poner nuestros puntos finales en los que queremos en el punto final. Así que quinto, solo esta columna. Entonces, si reconstruyo esa columna aquí abajo, solo los puntos finales, comenzamos en los 57.000. Y luego voy a hacer lo mismo que hicimos antes diciendo que es igual al que está por encima, más 2.000. Y luego copiaré eso hasta que lleguemos a los 85.000, poniendo mi cursor en ese segundo, llenando el controlador arrastrando hacia abajo hasta que lleguemos a esos 85.000. Así que ahí lo tenemos. Y, entonces, ahora voy a usar una matriz. Así que voy a decir que esto es igual y vamos a usar la frecuencia, haciendo doble clic en la frecuencia. Y luego voy a seleccionar la matriz de datos, que va a estar arriba seleccionando los mismos datos bailando y rodeando los datos. Y luego voy a decir coma, y luego voy a poner mi cursor alrededor de la matriz de contenedores. Así que estoy seleccionando la matriz de contenedores aquí. Y luego voy a cerrar esto. Y lo que esto hará es básicamente derramar la base de datos, ¿verdad? Así que voy a decir enter. Y ahora me da ese derrame de los datos. Así que la forma elegante de hacer esto, obviamente mucho más rápido que este tipo de fórmula larga. Pero sigo pensando que la fórmula larga es un poco intuitiva para verla también. Así que en futuras presentaciones, continuaremos con esto porque sé que vamos a ir un poco largo aquí. Y haremos diferentes tipos de histogramas basados en datos similares para ver cuál será la forma del histograma y cómo cambiará a medida que cambiemos los tamaños de los datos.